¡Voy a ver más! Ahora sí, 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 ahora sí. Aquí hay un barça. ¡Ayeo, ayo! ¡Ayeo, ayo! ¡Ayeo, acá está malo! ¡Un chingoso! ¡Un chingoso! ¡Un chingoso! ¡Un chingoso! ¡Ayeo, ayo! ¡Cuántas veces fueron de llorar, ¿no? Ay, un día volveré. Es que ahora es. Ya se encontró. Nos vemos ahora. Ya se apaga un chiquito. Y me da el momento. Me da malpa. O ya también la salud. ¿Qué toma? ¿Por qué tomas? O lo más te mando. ¿Nos da cruz? En el Lídera. Él es el cariño, él es el apellido Y por pasiones Oh, 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 oh Bueno, toma, lena, ya más Dispío, poupa, un pétalo, poupa, diálogo La risa, pues, guarda Y todos los verdientes Qué tal la alegría, qué tal la alegría, qué tal la emoción Que se ve que andas, que se ve que andas Que nunca te olvides Que no te olvides Vamos, ay Que sí, mamá, que sí Que sí, que sí, que sí Salud, muy bien, tú, la chicha ¿Dónde está la chicha? Ahora toda la gente toma cerveza Vamos, ¿dónde está la chicha? ¿Dónde está? Oye, Juanito Mendoza, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es que rás? y ahora Bruce y ve la voz así se te abra así se goza y ahora baila baila bueno, baila el pueblo no te aprecia el pueblo no tiene el pueblo no te ama y mi fuerza y mi fuerza hablada con un segundo algo cuántos recuerdos cuántos recuerdos un escotetino así se baila así se baila ¡Otra! Hay una persona masividad en el corazón Siempre Planetlaxって Hoy voy a cosmetic us Por favor personal buyers Gracias por qué las personas Por favor personal wear Santo County Juevo Mazzi Juevo Mazzi Jueva experience ¡Fue la generación de chalas! ¡No sabía, no sabía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Fue razón, tú tienes razón! ¡Fue la generación de chalas! ¡Paso, guantillo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Fue la generación de chalas! ¡Esto tiene un cantante! ¡Ya vienes una sola! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fue la generación de chalas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Espectacular! ¡Gracias!